Adiós juventud, no puedo esconder las canas, adiós juventud las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval, el tiempo no pasa el pano, adiós barrio son la mano, yo no cuento el frente, no les convenció. Y por otro, un nuevo cementerio, me parece bien, adiós acuario, adiós sándalo, el cuerpo ya no responde, adiós juventud las ganas de volver a salir. Si no estás, parezco un guerrón, que triste quedó, con el recuerdo de un infrasco que no sirve más, adiós barrio, adiós carnaval, prometo volver entero, adiós carnaval entero. Música 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 Música